La banda avanzada de artes musicales dio el tono perfecto para cantarle a la U cumpleaños en el tradicional y muy querido pretil de la universidad. Un queque pequeño pero representativo fue el que reunió a una gran cantidad de personas, desde niños y niñas con sus padres y madres, hasta académicos, profesores, estudiantes, trabajadores de seguridad, limpieza y tránsito, se acoplaron junto a la razón por la que todos aplaudían. Una universidad en pleno aniversario. Primero que todo, pues soy docente acá en la Escuela de Administración de Negocios, coordino los programas sociales, soy egresada de acá, estoy sacando una maestría acá en la UCR, ahora mi sobrinito estudia aquí en música, estimulación temprana, está llevando, y claro que somos UCR, full camiseta UCR, y pues es una alegría en realidad estar compartiendo aquí y ver que puedo traer a mi sobrino, a mi mamá, y venir aquí y compartir con la comunidad universitaria. Después de cantar feliz cumpleaños, el vicerector de Acción Social, Roberto Salom, en representación del señor rector de la universidad, sopló las velas que en la tradicional forma de celebrar un cumpleaños, representa el deseo de continuar trabajando y aportando a la autonomía universitaria y el fortalecimiento de la educación superior. Significa, creo yo, lo mejor de la tradición de solidaridad de la sociedad costarricense, que arranca desde mucho antes, de los años 40, pero que tiene un punto álgido en las reformas sociales de los años 40, con la fundación de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la Universidad de Costa Rica, la promulgación de las garantías sociales y del Código del Trabajo. Eso le dio oxígeno a este país y se lo seguirá dando por muchos años. Nada más pensemos qué sería de este país sin Universidad de Costa Rica. El deseo quedó plasmado con el aplauso final y la respectiva repartición del pastel que recordó no sólo un cumpleaños más, sino una comunidad universitaria en fiesta.